Nivel primaria de la región centro, Alba Monserrat Morales Martínez. Aplausos. Aplausos. Principalmente que el escuelo es importante cuidar, que ningún intermediario quiera pasarse de risco, que nadie ha... Aplausos. Las familias de estos maestros de hoy, más apartadas, cuenten con su respectivo maestro. Aplausos. 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 Nivel primaria de la región centro, Alba Monserrat Morales Martínez. Aplausos. 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 Aplausos.